Lo que quiero hacer en este vídeo es analizar lo que significa el valor promedio de una función sobre un intervalo cerrado, veamos qué quiere decir eso del valor promedio de una función. Para esto, supongamos que este es mi eje y, y este de aquí, este de aquí es mi eje x, y por aquí tenemos la gráfica de nuestra función y, y igual a f , y ahora consideremos un intervalo cerrado, un intervalo que inicia en a y termina en b, incluyendo los valores de los extremos a y b, eso es lo que determina que el intervalo sea cerrado. Entonces, para x entre a y b, ¿qué es lo que significa el valor promedio de esta función? Podríamos pensar que representa la altura promedio de esta función, pero aún así, ¿qué significa esta altura promedio? Esta la podríamos pensar como la altura de un rectángulo, que si la multiplicamos por la base que es la longitud del intervalo, obtendríamos el área bajo la curva, es decir, el área bajo la curva que tenemos aquí, déjame hacerlo con otro color, así es que el área bajo la curva que tenemos aquí, que estoy rellenando en amarillo, esto ya sabemos que lo podemos calcular como la integral definida desde a hasta b, de f , de tal manera que cuando nosotros calculamos el valor promedio de la función sobre el intervalo cerrado, déjame escribirlo aquí, sobre el intervalo cerrado que va de a a b, incluyendo a a y a b, y ese valor promedio lo vamos a representar como una altura, la voy a poner aquí con otro color, esta que vamos a llamar la altura promedio, aquí lo tenemos, lo que sería el valor promedio de la función, de tal manera que si yo multiplico esta altura por la base de un rectángulo, que es la distancia de a a b, voy a obtener el área de un rectángulo, que sería el área de este rectángulo, cuyo valor es exactamente el mismo del área bajo la curva, lo cual hace sentido si te recuerdas cómo calcular o una manera de calcular el área de un trapezoide, para lo cual multiplicas el promedio de las bases por la altura, veámoslo, si aquí tenemos un trapezoide, un trapezoide como este, para el cual su área la calculamos multiplicando la altura por el promedio de las bases, así es que este sería, este de aquí sería el promedio de las bases, que en un trapezoide regular está justo a la mitad, esta función no es lineal, así es que aquí no va a estar exactamente a la mitad, pero el concepto es similar. Así es que, ¿cómo podemos usar esta idea? Si a esta altura que tenemos aquí, la llamamos el promedio de la función, si este valor corresponde al promedio de la función, ¿cómo podemos obtener una fórmula que nos permita calcular el promedio de la función sobre el intervalo cerrado? Bien, eso ya lo mencionamos, dijimos que este valor promedio de la función, vamos a ponerlo aquí, el valor promedio de la función corresponde a la altura de un rectángulo, cuya base corresponde a la longitud del intervalo cerrado, la cual podemos calcular como el mayor menos el menor, b menos a, es lo que mide la base de ese rectángulo, así es que si multiplico la altura, el promedio de la función por b menos a, esto nos proporciona el área de ese rectángulo que es equivalente al área bajo la curva, es decir, esto es igual a la integral de a a b, de f , una vez que tenemos esto, podemos despejar el valor promedio de la función, dividiendo ambos lados entre b menos a, obtenemos que el promedio de la función es igual a 1 sobre b menos a, que multiplica a la integral de a a b, de f , de x. Otra manera de ver esto es que vas a dividir el área bajo la curva sobre la longitud del intervalo, para obtener el valor promedio de la función, el cual podemos ver como la altura promedio. Quiero insistir en que no tienes que memorizar esto, simplemente entender lo que esta fórmula representa, si tomamos el área bajo la curva y la dividimos entre la longitud del intervalo, obtenemos la altura promedio, la cual corresponde al valor promedio de la función. En el siguiente vídeo aplicaremos esta fórmula, la cual una vez que se obtiene el valor de esta integral, se calcula de manera inmediata.